Nosotros nos juntamos para brindar recursos a empresarios y abogar por sus soluciones políticas y públicas. Bienvenido al podcast de Get In Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triumpes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio donde le traemos más información para su negocio porque sabemos que todo emprendedor que está en crecimiento no deja de tener retos. Y es gracias a que soluciona esos retos que sus negocios generan las ganancias que están buscando. Déjeme preguntarle, ¿alguna vez se ha visto corto en su negocio por falta de financiamiento? ¿Alguna vez ha tenido el problema de que se llegó el viernes cuando es tiempo de pagarle a los empleados y la cuenta de banco casi se vacía? Y le llega el segundo viernes y las ventas, los cheques no han llegado de los pagos de los clientes y se queda sin dinero y se empieza a estresar. ¿Alguna vez ha perdido la oportunidad de una propiedad o de un buen equipo por falta de financiamiento? Bueno, si esa ha sido su situación, quédese en este episodio porque tenemos a una invitada que le va a platicar de cómo se debe preparar usted para que le financien, para que le autoricen el próximo préstamo de su negocio. Y para esto pues tengo a nuestra invitada, a Jessica Anguiano, que ella viene de esta organización que se llama Small Business Majority. Y pues le voy a pedir a Jessica que nos presente quién es esta organización y cuál es el papel que Jessica juega con la organización, que es una organización sin fines de lucro. Jessica, bienvenida a tu episodio y gracias por tomarte el tiempo. Muchas gracias, Armando. Me da mucho gusto de estar aquí con todos ustedes y todos los que nos escuchan. Como usted dijo, mi nombre es Jessica Anguiano y yo soy la gerente del cáncer del sur de California con Small Business Majority. Aquí, acerca de Small Business Majority, nosotros somos una organización nacional de pequeñas empresas, como dijo usted. Nuestro trabajo es empoderar a los diversos empresarios de los Estados Unidos y construimos una economía prospera y equitativa. Nosotros trabajamos con 85.000 pequeñas empresas y como 1.500 organizaciones, organizaciones como usted. Y todos nos juntamos para brindar recursos a empresarios y abogar por sus soluciones públicas y públicas. Increíble, Jessica. Y pues, gracias a que existen organizaciones como ustedes, les podemos hacer llegar todos estos recursos que ayudan a que los negocios sigan adelante, a que sus puertas se abran día a día para poder dar los servicios que dan en su área. Y pues sabemos que el capital es uno de los retos, número uno, de todo dueño de negocio, sobre todo cuando está en crecimiento. Así sea que usted va iniciando un negocio que está en su primer año, sabemos que ocupa financiamiento y que se haya hecho un negocio maduro que tiene 10, 20 empleados. Sabemos que ustedes también ocupan financiamiento y es de eso precisamente de lo que vamos a hablar este día. Jessica, vamos a entrar en contexto. ¿Cómo se prepara un dueño de negocio cuando va a solicitar su primer préstamo? Nunca ha ido a su banco, nunca ha consultado con nadie. ¿Cómo se pide un préstamo? Antes de empezar un trabajo o abrir su negocio, hay que hacerse unas preguntas, ¿verdad? No, no vamos a decir, hay que abrir un negocio. Tenemos que saber ciertas preguntas antes de sacar un préstamo. Usted tiene que preguntarse cuánto dinero necesita, para qué lo necesita y cuándo planea en pagarlo para atrás. Eso le da una mejor idea para usted mismo y a los bancarios en cuánto necesita en total en sacar un préstamo. Buenísimos puntos. Se lo voy a repetir. Usted, como dueño de negocio, debe tener claro cuánto va a pedir, para qué lo quiere y su plan de pago. Porque déjeme que le comparto algo que me decían agencias que prestan dinero. Me dicen, Armando, uno de los errores número uno que hacen los dueños de negocios en su primer préstamo es hacer esta pregunta. ¿Cuánto me pueden prestar? ¿Cuál es el máximo? Y me dice, cuando me dicen eso, casi casi lo descalifico en el momento. Es por eso muy atinado a lo que nos dice Jessica. Usted no pregunte cuánto le pueden prestar. Usted vaya claro en cuánto necesita para su negocio. ¿Nos podrías dar algún ejemplo, Jessica, de lo que es llegar preparado para ese primer préstamo? Sí. Una de las cosas también es, tienes que tener en mente, si tú ya tienes tus ahorros, también puede ser que un familiar o un amigo te esté prestando dinero. Tienes que hacer tus matemáticas aparte de lo que ya tienes y cuánto necesitas. También es importante de tener tus matemáticas en orden. ¿Dónde es que debes dinero? Si tienes crédito o no, a lo mejor tienes que trabajar en tu crédito antes de sacar tus préstamos o pedir un préstamo. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Venturize.org. Que se llama Venturize. La puedes ir en Venturize.org si es que necesita ayuda en agarrar esta información. Hay muchas organizaciones que brindan recursos bajo costo o no costo. Sí. Y mire, ese sitio, si no entendió cómo se escribe, no se preocupe, visite la página de este episodio. Ahí va a estar el link de la página porque quiero que la visite. Está buenísima. Usted le pone ahí el código postal donde está y le va a dar todas estas agencias que hacen préstamos para que usted les llame a todas las que quiera a ver quién le puede ayudar. Es el primer préstamo que su negocio necesita. Armando. Dígame, Jessica. Perdón, no más quería añadir también otra cosa a tener en mente es antes de sacar un préstamo también tiene que saber si el negocio, los bancarios le van a preguntar si ya tienen su licencia de negocio o no. De todos modos, hay muchos bancarios que trabajan con ustedes cuando no tienen la licencia, pero tiene que ver algo de evidente que usted está trabajando en su negocio y lo que está haciendo para planificar el lanzo de su negocio. Sí, correcto. Me imagino que lo que ellos quieren revisar es que el negocio sea legítimo, que el negocio esté activo y que esté generando ventas. Exactamente. Y una de las cosas que son muy comunes y cada barrio es muy diferente. A veces quieren ver que, o sea, que tengas todo en orden y que si tienes un trabajo en el momento o también están verificando si usted tiene experiencia en ese, en esa industria que usted está tratando de abrir su negocio. Ya. Y así que una pregunta. Cuando va Juan, que tiene un negocio de jardinería, a pedir un préstamo, ¿a quién le van a prestar? ¿A Juan o al negocio? El préstamo va a Juan porque el negocio está siendo manejado por Juan. Estamos dando el préstamo. Perdón, yo no estoy dando el préstamo. Le están dando el préstamo a Juan y es por eso que es importante que tenga buen crédito. Muy bien. Ahora, cuando el negocio ya va creciendo, cuando las finanzas del negocio están demostrando que el negocio tiene profit cada mes, genera ganancias cada mes, y queremos ayudar a empezar a preparar el crédito del negocio, ya no el de Juan, sino el de su negocio de jardinería, ¿también es posible que le presten ya no a Juan, sino al negocio? Eso ya es cuando está registrando con el registro de su negocio. Todo tiempo, el préstamo siempre va conectado al individual que está corriendo el negocio. Hay algo que se llama, o el tipo de propiedad que va siendo LLC, que va siendo diferente al propietario único, pero todos y todos el dinero siempre va conectado al emprendedor que está atrás del negocio. Perfecto, entendido. Y Jessica, otra pregunta. En nuestra comunidad latina, pues, creo que está llena de emprendedores, tanto de hombres como mujeres, y tenemos de todo tipo de negocios, pero hay una población muy específica que es la comunidad de inmigrantes, donde ellos cuentan con un ITIN, un número para identificación de impuestos. ¿Cuáles son las posibilidades para estas personas para obtener préstamos para su negocio? Armando, esa es una buena pregunta y todo va siendo dependiendo del banco que esté trabajando con ellos. Hay unos que sí están, sí pueden ayudar y otros que no. Entonces, tendrían que hacer su tarea y preguntar esas preguntas. Ningún banco le va a negar esa información. Es importante que se informen antes de buscar su préstamo. Y otra vez, esto es cuando Small Business Majority les puede ayudar. Siempre nos pueden dar una llamada o utilizar la herramienta que acaba de mencionar, Venturize, donde nomás ponen su código y salen diferentes bancarios que están en su área y siempre pueden llamar y preguntar esa pregunta. Muy bien. Quiero que compartas algo con nuestra comunidad. Comúnmente, en la mente de los nuevos dueños de negocios o cuando van a buscar un primer préstamo, lo primero que viene a la mente es su banco. Y es una excelente opción. Pero muchas veces los bancos piden requisitos que regularmente el pequeño negocio no los llena. Como el tener, por ejemplo, de dos a tres años de antigüedad o algunos bancos no les ofrecen a personas que tienen ITIN préstamos. ¿Qué otras instituciones hay como opciones, aparte de los bancos, para pedir préstamo? Hay muchas organizaciones que son CDFIs. Un ejemplo es Mission Asset Funds, que ayudan a los empresarios de la comunidad latina, donde los requisitos no son tan fuertes como un bancario tradicional. Son más flexibles y sí hay muchos bancos que tienen esa intención de ayudar a la comunidad latina. Y quiero decir, como usted dijo, Armando, la comunidad latina son emprendedores, yo creo, desde niños. Lo tenemos en la sangre. Y es muy importante que, aunque no tengan un préstamo bancario en el momento, que siempre se separen los gastos personales con el negocio. Porque hay muchas veces, la pandemia fue un ejemplo perfecto, donde muchas de la comunidad que no estaban separando las dos ganancias perdieron mucho en los recursos y subvenciones que estaba ofreciendo el gobierno durante la pandemia. Platícanos de los préstamos que hubo hace un par de años y lo que mucha comunidad latina emprendedora se perdió de esas oportunidades debido a que, a dos puntos principales. Uno de ellos era que no tenían su negocio registrado. Estaban en el negocio, pero no estaban oficialmente registrados en ningún lado. Un negocio se puede registrar en la ciudad, en el condado o en el estado. Son válidos cualquiera de los tres. Otro problema que tuvieron es que no tenían al día sus impuestos. Gente que ya tenía negocio registrado, pero ya tenían algunos años de retraso, no pudieron tomar ventaja de estas oportunidades. ¿Qué oportunidades se les fueron, Jessica, que tuviste que estaban ahí disponibles para ellos? Sí, Armando, y a mí me tocó ver todas esas oportunidades que se perdieron porque yo en un tiempo estaba ayudando a los emprendedores a llenar esas aplicaciones. Nomás para darle una idea antes de la pandemia, y eso le da una idea a los que se perdieron de esta oportunidad. Antes de la pandemia, el 21% de las pequeñas empresas no tenían una relación bancaria comercial con un banco o cooperativa de crédito. El 21% ya habla mucho volumen. Sí, es mucho. Y de los 31% de los propietarios de negocios afroamericanos y el 28% de los propietarios latinos no tenían esta banca comercial. Wow. Eso sí, fue muy triste ver que este dinero que estaba disponible, y a veces hubo ocasiones que no se tenía que pagar este dinero para atrás. Todo por no tener una cuenta bancaria o por no poder enseñar sus ingresos separados de este es de mi negocio y este es mi personal. Yo le quiero compartir algo a la audiencia que nos escucha. Como latinos, y nos incluimos, venimos de que nos enseñaron mucho de que, mire, si tiene, cómpralo, si no, esperes a que tenga, páguelo en efectivo. Y yo creo que esa enseñanza tenía muy buenas intenciones. Pero al llegar a este país y al hacernos emprendedores dueños de negocios, no es una cultura que lo va a apoyar. Respetamos a todos los que lo hacen así. Pero cuando uno empieza a comprender el poder de los créditos de los negocios y que es gracias a esos créditos que los negocios aceleran su crecimiento, nos cambia la manera de ver los préstamos. Un préstamo del negocio para el negocio es muy diferente a una deuda personal. Una deuda personal es muy diferente a la del negocio. Porque la del negocio tiene un fin de desarrollar el negocio. Y lo que le prestan a una persona es muy diferente de lo que le van a prestar al negocio. Lo invitamos a que desarrolle esa actitud de pedir préstamos. Sí, Jessica, dime. Sí, algo que me llamó a mí, armando la atención de uno de nuestros socios con los que trabajamos en el bancario, es que dijeron que muchas veces la comunidad latina, como usted dice, está conectado muchas veces a nuestra cultura, no preguntar por un préstamo. Pero lo que dijo ella, que me llamó la atención, es muchos vienen a sacar un préstamo cuando ya es muy tarde, no cuando lo necesitan, ante tiempo. Voy a expandir más en eso que comentaste, Jessica. Me dicen los gerentes de los bancos, cuando platico con ellos, los agentes, me dicen, Armando, el mejor tiempo para pedir un préstamo es cuando no lo ocupas. Porque no vas a estar a las prisas, vas a tener la oportunidad de investigar un préstamo barato, que es un préstamo barato que te dé el interés bajo. Vas a tener tiempo de prepararlo, vas a poder empezar con uno pequeño, trabajarlo, pagarlo y que te vayan aumentando. ¿Qué cantidades, Jessica, has visto tú, que llegan a pedir los dueños de negocios en préstamos? Uno pequeño y un negocio que ya es grande y que va por grandes cantidades. ¿Cuál es el rango que tú has visto? Sí, las cantidades sí dependen, dependiendo del negocio. Pero yo he visto de $2,500 hasta $10,000 dólares. Entonces, no préstamo es... $2,500 puede ser la diferencia. Puede ser que le ayude a comprar una herramienta que le ayude a hacer el trabajo más rápido o puede ser producto o a lo mejor necesita $10,000 dólares para poder agarrar una ubicación física. Y mire, si usted trabaja bien esos préstamos, que puede que le empiecen en $2,500, se van a hacer $10,000, se van a hacer $100,000, se pueden hacer $300,000. La clave es que usted se deje asesorar por Jessica, por su equipo, por sus entrenamientos, que ella lo puede conectar con recursos para que sea guiado. Usted cuando pide un préstamo, diga, es mi primer préstamo y necesito que me guíen porque no tengo idea de qué me van a pedir. Y mire, eso es música para los oídos de los prestamistas, porque lo van a guiar para que usted califique. Y si no califica, ¿qué cree? Le van a decir qué tiene que hacer para que el día de mañana le puedan dar ese préstamo. Jessica, ¿qué le quieres compartir a esa comunidad de negocios que tiene miedo a pedir un préstamo, que nunca ha pedido un préstamo y que se está perdiendo de excelentes oportunidades? Armando, yo creo que usted dijo las palabras correctas. Puede empezar con un préstamo chico de $2,500 o $1,000, dependiendo de lo que necesite, porque ese préstamo es lo que le puede ayudar a multiplicar sus ganancias. No sé si el dicho sea igual en español, lo que no se sabe, no se sabe. So pregunte, muchas preguntas. Hay un ecosistema muy grande para los emprendedores. Puede empezar con irse a una oficina como el SBDC o el Women's Business Center o Small Business Majority para poderlos conectar, para hacer preguntas y prepararlos. Si no se sabe, pregunte y la ayuda está aquí. Es bueno que mencionaste lo de que busquen ayuda, porque hay mucha timidez todavía en la comunidad latina para pedir ayuda. Miren, usted tiene opciones. Si usted tiene los medios, páguenle un consultor. Cada vez hay más consultores en su industria. Si usted, así como contrata un contador, un abogado, un preparador de impuestos, puede contratar a un consultor. Pero si sus recursos son pocos y está en negocio, usted puede solicitar ayuda gratuita. Estas organizaciones ya han recibido fondos para ofrecer asistencia técnica. En otras palabras, ya alguien pagó para que usted sea servido. Nada más le cuesta a usted investigar un poco para que puedan recibir esa ayuda. Platíqueles de cómo pueden encontrar esos recursos a través de Venturize.org, Jessica. Muy fácil, Armando. Solamente necesitan poner su código de domicilio. Y la razón que le pide el código de domicilio es porque está el sistema colecta información que está junto a su área. Y ahí, dependiendo de la información que está buscando, si necesita ayuda técnica, le salen los recursos y también financieras. Nosotros, como Small Business Majority, nos aseguramos que estas organizaciones sean legítimas y que muchas de las organizaciones que están ahí no le cobran nada de costo bajo. Así es, así es. Y pues bueno, Jessica, qué buena información nos has dado. Si usted lo notó, lo que queremos es que se anime a pedir ese préstamo. Hay muchas organizaciones que lo van a guiar para que empresas tengan ese capital que necesitan. Ya sean cinco mil dólares, diez mil dólares o más. Es cuestión de que se prepare y que haga esas llamadas. Jessica, ¿en dónde puede la audiencia comunicarse contigo en caso de que quieran tener más información de los servicios y recursos que tienen para la comunidad latina en negocios? Armando, yo trato de estar en LinkedIn. Si es que están en LinkedIn, me pueden encontrar allí. Es una buena área en seguirme por mi nombre. Mi nombre es Jessica Anguiano. Ahí hago muchos anuncios de diferentes webinars o eventos que estoy haciendo en persona. Pero también me pueden mandar un email o me pueden llamar. El email, si es que se puede escribir porque es un poquito larga, pero va siendo J. Anguiano a smallbusinessmayority.org. Siempre me pueden llamar. Siempre estoy disponible por teléfono. Y ese número es a área 323-990-5512. Se lo voy a repetir. Área 323-990-5512. Llámele, déjelo un mensaje. Y va a ver que en cuanto tenga oportunidad, Jessica lo va a atender para dar esta información de los préstamos y otros recursos que tiene. Y pues, Jessica, hemos llegado a la conclusión de este episodio. Estamos más que felices de la información que nos compartiste porque es de mucha ayuda para los pequeños negocios. El que queremos elevar es el estándar para que lleguen a esas metas y que realmente su negocio no nada más les genere las ganancias que buscan, sino que también lleguen a ser fuente de trabajo para otras familias. Muchas gracias, Armando. Fue un gran placer de estar aquí con todos ustedes. Y me da mucho gusto. Esta es mi pasión de tratar de compartir todos los recursos que están disponibles especialmente para nuestra comunidad latina. Y recuerde visitar la página de este episodio en su plataforma de podcast o en el sitio web porque le vamos a dejar la información de contacto de Jessica y también le voy a dejar la página de VentureS.org que se va a sorprender de todos los recursos que están disponibles para usted. Jessica, te deseamos todo el éxito del mundo y esperábamos tenerte muy pronto para que nos platiques nuevos temas de negocios para nuestra comunidad. Éxito. Muchas gracias. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!